Para empezar la grabación, les tengo que avisar, ya saben, cualquier cosa que digan queda grabado. Así que tengan cuidado, no vayan a hacer chistes después, memes, de tantos que andan por ahí, de los que han surgido en esta situación. Vaya, fíjense que hoy vamos a, bueno, les puse ahí una primera imagen que dice, no me perdiste valorar hasta que me perdiste atentamente las clases presenciales. Y creo que ese es el sentir de muchos estudiantes en este momento, porque yo a veces veo comentarios y todo, y la verdad es que sí, es un cambio bien importante de la clase presencial a la clase virtual. Es un cambio, no lo podemos negar. Pero eso no significa que sea un cambio tan drástico que no lo podamos asumir y que no lo podamos llevar a cabo. Así que la diferencia en las clases presenciales es que uno va mucho más al grano, va más directo a lo que se tiene que hacer que en una clase presencial. Y también algo que nos debe enseñar las clases virtuales es a seguir indicaciones, nos tiene que enseñar eso, seguir indicaciones, ya no le puedes estar preguntando directamente a tu profesor, y eso genera algún tipo de incomodidad en ustedes, no, fíjense que yo lo veo precisamente con los alumnos de primer año. Yo con ellos tengo que tener mucho más acercamiento, más cuidado, más acompañamiento en todas las cosas que hacen, porque, claro, vienen de un proceso de bachillerato que es muy distinto a la universidad. Sin embargo, ustedes son mucho más autónomos, saben cómo resolver problemas, y en ese sentido, cuando yo veo los de primer año y los veo a ustedes, digo, bueno, entonces cuando ellos estén en tercero, en cuarto año, en el año que ustedes están, pues van a ser así también. Entonces la universidad hace su trabajo, hace su trabajo. Yo lo veo reflejado en ustedes. Así que, otra vez, miren, aplausos para todos. Están haciendo muy bien las cosas. Todavía no les he calificado el parcial 2, oye, pero porque estoy con hasta ya de seminario. 28 trabajos tengo que leer, así que. Pero se los voy a tener ya listos la siguiente semana. Si tengo alguna duda con respecto a sus calificaciones, o sea, si a alguien le hace falta una nota o algo, yo le voy a escribir, porque ya voy a ir presentando la otra semana el reporte de notas de parcial hasta parcial 2. Así que esperen que les mande ahí algún WhatsApp, si acaso tengo alguna duda o alguna cuestión que ustedes no hayan presentado. Por ahí escribí que escribió Lili en Sofía. Vamos a invitarla. Ahí estamos ya. Vaya, vamos a la siguiente página, diapositiva. Este día vamos a ver el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es una parte de lo que ustedes van a trabajar en la tesis. Oigan lo que les estoy diciendo. Cuando ustedes estén en la tesis, que ahí nos vamos a ver. Y ahí yo los voy a acompañar a ustedes para que salgan muy bien en su seminario. Esa es la meta que yo siempre me pongo con seminario. El seminario es un trabajo bien duro, pero muy fino de hacer, porque se tiene que trabajar con... Bueno, en este ciclo estoy trabajando con 28 temas. Y cada grupo tiene como dos, bueno, tres personas. Pocos son grupos de dos. Entonces, imagínense ustedes cuántas personas. Y todos los trabajos son diferentes. Y se les tiene que dar acompañamiento. Entonces, cuando lleguemos a esa parte del seminario, yo quiero que ustedes ya algunas cosas las manejen. No les he puesto tampoco a hacer una tesis ni nada, pero que tengan nociones para que cuando ustedes lleguen a ese momento no estén... No sean tan novatos, vaya. Esa es la palabra. Ahora, entonces, vamos a empezar con esto que es el planteamiento del problema. En la tesis, el planteamiento del problema es el capítulo 1. Y cuando yo vaya hablando, si tienen alguna duda, escriban en el chat. Escriban en el chat si tienen alguna duda. Vale. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva que les puse acá, que es el planteamiento del problema de investigación, ¿verdad? El capítulo 1 se llama planteamiento del problema. Y luego hay un apartado que se llama 1.1, que ya se los voy a enseñar en el protocolo, que se llama el problema de investigación. Entonces, lo que se pretende en esta parte es responder interrogante. Miren cómo dice acá en el primer párrafo. Es un interrogante, una pregunta que se hace en el investigador frente a una dificultad surgida en el análisis teórico. Cuando los estudiantes están seleccionando temas de investigación, eso nos lleva aproximadamente unas dos o tres semanas. Es una parte, fíjense, en apariencia no es nada, pero ustedes ya vivieron esa experiencia de buscar un tema. En apariencia no es nada, pero a veces es bien difícil encontrar un tema que nos guste o un tema que nosotros creemos que se puede encontrar suficiente bibliografía o que definitivamente nosotros entendemos. Yo puedo ser especialista en lenguaje, pero no todas las temáticas del lenguaje las manejo con suficientes solturas como para defenderme como un jurado. Y acá en la tesis la recomendación es que usted busque un tema en donde usted sea un máster. Es lo que usted maneja mejor. Y entonces usted viene y dice, bueno, yo quiero trabajar en un tema. Y usted lo que se hace son preguntas de por qué surge esta problemática, cuántas personas están viviendo esta problemática, etc. Por acá en el segundo párrafo, entre comillas, es una cita textual de Aristides Vara, le dice, el problema de investigación es la razón de ser, porque si yo no puedo descubrir cuál es el problema de esa investigación, yo no puedo continuar con lo demás. Se recuerdan que en las clases veíamos aquella cuestión del árbol de problemas. Cuando yo estoy haciendo esta parte, yo dibujo un árbol de problemas en donde tengo que sacar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de esa temática que yo quiero investigar. A eso es a lo que se refiere entonces el planteamiento en esta parte del problema de investigación. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya vieron que solo son siete. Es que no me voy a centrar en esto. Hay unos enfoques básicos, unos problemas básicos de la investigación cuantitativa. Aquí ahorita estamos viendo investigación cuantitativa porque es la que más se usa. Realmente en la experiencia que yo tengo en los seminarios, la investigación cualitativa se usa menos. Últimamente se está usando un poquito más, pero es mucho más compleja. Fíjense que la gente cree que es más fácil, pero no. No, metodológicamente la investigación cualitativa es sumamente compleja. Es como que si usted tiene matemáticas y tiene ciencias sociales, porque la investigación cuantitativa es estadística. Entonces ya más o menos sabemos cómo acercarnos al problema de esa forma estadística. En cambio, la investigación cualitativa implica que yo tenga que hacer un acercamiento a las personas y que yo haga mis propios instrumentos de investigación y que yo escriba prácticamente todo. Se hace de la nada. Entonces, por eso es que yo acá les pongo más que nada lo que tiene que ver con lo cualitativo y no con lo cualitativo. A pesar de que a mí me gustan más las investigaciones cualitativas, pero yo les digo lo que les va a servir. Lo que no, pues lo dejo porque hay muchas cosas que se pueden estudiar, pero yo les digo lo que les pueda servir. Los problemas descriptivos que lo tienen por acá son aquellos que preguntan sobre las características del hecho o fenómeno natural. Ejemplo, ¿cuáles son los niveles de corrupción en las diferentes instituciones de la administración pública? Bueno, aquí hay varias preguntas, pero noten entonces que plantear un problema es ir contestando preguntas. Solo que a usted en su tesis no es que va a escribir pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, no es una entrevista, sino que usted lo va escribiendo de forma descriptiva sin que se le olvide que en realidad lo que tiene que hacer es responder a estas problemáticas que está planteando. A ver, a ver, ¿quién está por ahí con el micrófono encendido? Bueno, lo vamos a silenciar, ¿verdad? Para que no interrumpa. Los otros problemas que son descriptivos explicativos, ¿cuáles son los niveles de corrupción? ¿Cómo es X y por qué X? Y aquí les dicen, dada las características del objeto problema y seguidamente pregunta por las causas. Vaya, todo esto nos estamos refiriendo al segundo diseño de la investigación cuantitativa. Vaya, a ver, escríbanme en el chat cuál es el segundo diseño de la investigación cuantitativa. Vamos a ver, ¿quién me escribe? Esto no se les tiene que olvidar, esto tienen que tenerlo bien presente. ¿Cuál es el segundo? Ahí es lo que les estoy preguntando. ¿Cuál es el segundo diseño de la investigación cuantitativa? Vamos a ver. Esto se los vengo preguntando desde el primer día y a ustedes siempre se les olvida, por eso los agarro de pato. Vamos a ver. Vamos, traten de recordar cuál es el segundo diseño de la investigación cuantitativa. Algunos escribieron por ahí en el WhatsApp y no sé si ya están en el grupo. Agréguenos, si no están aquí. Les recuerdo que los diseños, los diseños también se llaman al caso. Oigan lo que les estoy diciendo y tienen que memorizarlo. Eso sí es necesario memorizar, no todo se debe memorizar. Pero recuerden que la cuantitativa puede ser exploratoria. Y el segundo nivel es descriptivo, correlacional y explicativo. ¿Ok? Muy bien, Mauricio. Muy bien, Paula. Vaya. Memoricen eso, ¿verdad? Exploratorio porque es niveles, alcance. ¿Qué significa eso? Que vamos del 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. O sea que vamos en un nivel de progresión. Eso es lo que significa. Y entonces cuando a mí me preguntan los estudiantes, mire, ¿y qué tipo de investigación debemos hacer? Pues que no es que uno acomoda la tesis, no es que sucede eso. Pero si a mí me piden un consejo, bueno, yo les diría usen una investigación de tipo descriptivo. Eso que significa que usted tiene que hacer un planteamiento del problema descriptivo, como las preguntas que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque una tesis que está descubriendo causas es mucho más compleja. Y usted tiene un tiempo bien limitado para hacer todo el trabajo. Por ejemplo, si usted empieza su seminario en el 01 de cualquier año, ¿verdad? Eso empezamos en febrero. Y para, por ejemplo, ahorita mis estudiantes, 10 de mayo tienen que estar entregando el anteproyecto completo, que son cuatro capítulos, más los anexos. ¿Ok? Entonces tiene un tiempo muy corto para terminar todo el trabajo. Entonces usted que intenta hacer un diseño, entre comillas, más fácil, pero bien hecho, bien planteado. Entonces apréndanse esto, que es lo cuantitativo y descriptivo. Ya después si quieren aprender más, ya pues leen otras cosas. Luego, la segunda parte, cuando ustedes ya estén haciendo la tesis, se llama antecedentes del problema. Estas diapositivas ya están en sinapsis y la grabación la subo después. Pero les voy a estar subiendo los dos archivos porque aquí, para que ustedes vean bien las imágenes. En el video no se ve bien porque hay que estarlo deteniendo y quizás no se le puede dar zoom. Entonces, en los antecedentes del problema, lo que hacemos es buscar otras investigaciones que también hablen de la problemática que no estoy tratando. Un problema común que yo me he encontrado en seminario es que los estudiantes me dicen, mire Lick, fíjese que yo no encuentro información del Salvador. Error, usted no tiene que pensar en que si es de El Salvador o es de China, porque la teoría no tiene nacionalidad. Ojo con lo que les estoy diciendo. Usted lo que tiene que buscar es otras investigaciones que le anteceden, por eso se llama antecedentes del problema, que le anteceden y que dan alguna explicación acerca de sus variables. Oiga lo que les estoy diciendo, variables. No les estoy diciendo de que es una investigación que también la hicieron en la UT, que también la hicieron en la USO y no sé qué. Porque esas, ¿cómo se llaman esas? Delimitaciones. No se llaman variables. Entonces, va a buscar usted investigaciones que se hayan hecho en cualquier contexto, pero que respondan a las variables que también usted está investigando. No se les vaya a olvidar esa partecita que es vital. Entonces, ya les voy a enseñar yo un documento en donde están trabajando estas partes. Dariel, usted lo puede invitar ahí en participantes, en la parte superior. Solo pones el nombre completo y ahí puedes. Vamos a la siguiente diapositiva que habla de la justificación. La justificación, ustedes también ya la han trabajado, me imagino, en el bachillerato, que también ven algunas cosas relacionadas al seminario o a la tesis, ¿verdad? No sé cómo le llamen en bachillerato, algunos le llaman tesis, bueno. Y entonces, lo que uno va haciendo generalmente es contestando preguntas, pero no pone las preguntas, no las escribe. Si acá en el ejemplo les dice, ¿para qué es importante el trabajo de investigación o proyecto? Entonces, es el primer párrafo. El ejemplo que ya ven ustedes de dónde lo saqué, es una página bien famosa ahorita de Facebook, la pueden consultar. Y entonces, en ese primer párrafo les dice, las tortugas marinas están amenazadas constantemente por la caza y recolección ilegal de tortugas y huevos, cha, cha, cha. Bueno, ese primer párrafo, en ese párrafo nosotros tenemos que hacer como un gancho, un gancho para el lector, en este caso de curado, ¿verdad? Que son los que leen últimamente en nuestra tesis, ahí casi nadie más lo lee. Solo los agradecimientos, cuando la gente le pone ahí que muchas gracias a mi novio, a mi esposa, y a no sé quién más, y a mi mamá, y ya. Y esa es la única parte que leen, pero el resto, quien la lee es el jurado, la verdad. Entonces, pero esa primera parte de la tesis es decir, por ejemplo, un dato estadístico. Mencionar, si yo estoy investigando la deserción escolar, decir cada año un 25%, según el Ministerio de Educación, un 25% de los estudiantes no continúan con sus estudios debido a factores como las pandillas, es que sé yo. Decir alguna cosa, un dato real. Un dato real no es un dato inventado. Entonces, esa primera parte nosotros decimos porque es importante, pero no es que lo escribimos, no escribimos la pregunta. No vamos a decir, esta investigación es importante porque muchos niños se salen de la escuela. No podemos ver tan directos, usted tiene que irse un poquito por las ramas, ¿verdad? Luego, el segundo párrafo, según la indicación que tenemos. ¿Qué información nueva aporta esta investigación o proyecto? Aquí en esto sí podemos nosotros mencionar que, por ejemplo, esta investigación es nueva en este contexto. Anteriormente no existían estudios en el centro escolar tal que pueda permitir a las autoridades administrativas resolver la situación, qué sé yo. Y ahí sí podemos entonces nosotros aprovechar el dato que tenemos de que en ese contexto no se ha hecho una investigación previamente. Pregunta tres, ¿qué problemáticas resuelve? Pregunta cuatro, ¿por qué se va a investigar este tema o realizar este proyecto? Acá en esta pregunta cuatro, muchos tesistas se dan la libertad de, por ejemplo, mencionar alguna situación de su vivencia personal o profesional, como algunos que dicen, o cuando estos investigadores se encontraban en práctica profesional, se encontraron con la problemática tal que los llevó a pensar en maneras de resolver y no sé qué. Se puede hacer como alusión a un evento personal o profesional que les haya movido la conciencia a los tesistas. Ojo, que en las tesis no se personalizan, no se dice yo, pero se puede decir los tesistas o los investigadores, mientras cursaban la práctica profesional, se encontraron con tal problemática que los llevó a pensar en maneras de resolver y no sé qué. Y se va explicando, se permite, es una licencia que uno se puede permitir ahí. Y luego, ¿cuál es la pertinencia de esta investigación o proyecto? Es decir, ¿por qué nosotros estamos gastando recursos, tiempo, dinero, de todo tipo de recursos para poder elaborar esto? Y hay que ser claros, ustedes no vayan a poner ahí, ay, es que yo quiero resolver el mundo, porque es mentira. O sea, ya no se acostumbra a hacer eso. Antes, las tesis como muy viejas son así bien románticas, ¿verdad? Pero últimamente lo que se le dice al estudiante es, mire, escriba lo que sí va a ser, lo que sí se puede, lo que no, pues no lo escriba, no sea soñador y no sea romántico. Vaya, fíjense cómo va esa primera parte. Ahora voy a compartir el escritorio para enseñarles en la vida real cómo queda esta parte de la tesis. Voy a desactivar un ratito la cámara. Voy a desactivar un ratito la cámara. Permítame, ya lo comparto. Por favor, díganme si ya se está, ya pueden ver el escritorio. Es un documento de Word. Puede ser que tarde unos minutos, recuerden que estamos en streaming. Sí, Lick, ya se ve. Ah, vaya, chivo, chivo. Se ve, Lick. Ah, perfecto. Yo les voy a mandar este documento, guárdenlo porque después les sirve de ejemplo. Por supuesto que yo sé que algunos de ustedes no van a hacer tesis, no se hace tesis cuando tenemos nueve en adelante, ¿verdad? Pero si van a hacer tesis, no tengan miedo de la tesis. Yo incluso aconsejo que hagan tesis. Termino de aprender un montón de cosas, se los digo así. Entonces, no les tengan miedo a la tesis. Ustedes deben ser fuertes de su cerebro. Cuando uno le teme algo, ya tiene el 50% perdido. Yo no le puedo decir, claro que cuesta, como todo lo que vale la pena en esta vida. Pero no es una cuestión que no se pueda lograr. Así que, bueno, les voy a dejar yo siempre, esta tesis está hasta capítulo 3 o 4 en esta parte. Pero yo siempre guardo las mejores y luego se las comparto para que tengan los ejemplos. Vaya, esta tesis está ahorita en desarrollo. Que se llama, que tiene temas, factores individuales y familiares asociados al bajo rendimiento académico en estudiantes de tercer ciclo. Vaya, si se recuerdan, ya vimos que los temas de la tesis deben ser cortos. Que, de preferencia, en la portada no ponemos todas las delimitaciones. Recuerden eso. Recuerden eso, porque ya no se acostumbra. Esos temas enormes que quedaban antes, ya no se acostumbra. Hay un consenso en la comunidad académica que ya no debe ser así. Y lo están haciendo Milena, Nelson y Orlando, estudiantes de educación básica. Son los primeros. Tengo solo dos grupos de 28 que ya terminaron. Y pueden ver ustedes aquí que ya tienen el índice. Hasta el índice debe ir perfecto. Si no va perfecto, pues que no pasan a la siguiente fase. Entonces, tenemos la parte del índice. Introducción. Y aquí es donde ustedes ya pueden ver el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Fíjense. En esta primera parte, ellos me escriben cuál es el problema de investigación. Pueden ver ustedes que ya tienen las citas. Aquí va otra cita. Aquí hay un espacio. Vamos a quitar. Tienen muchas citas. Otra cita más. Vean cuántas citas se usan en este trabajo. Si no tiene muchas citas, no se los dejamos pasar porque eso es como nos lo mandata APA. Entonces, tenemos que cumplir con esa parte. Entonces, acá en el planteamiento del problema, inician ellos este primer párrafo hablando del rendimiento académico, de los problemas que se dan para que los estudiantes puedan obtener buenas calificaciones. Se van ellos después a las teorías del aprendizaje y el desarrollo de Vygotsky, que esto es bien importante. Fíjense que casi siempre cuando yo estoy en seminario, me encuentro con la situación de que los estudiantes de educación, y lo digo con mucho respeto, oye, no quiero que se malinterprete, pero que no manejan teoría educativa. Y entonces, eso es un gran problema. Porque en la tesis yo sustento con base al conocimiento educativo y de la psicología educativa. Entonces, si todavía ustedes tienen alguna debilidad en esa parte, hay que leer, hay que leer un poco, porque aquí se sustenta con base a eso. Y luego los muchachos dan algunas evidencias empíricas. Vienen acá y nos dicen cómo la APA es, pues, las calificaciones que han obtenido los estudiantes. Y ahí sigue. Y luego van a otras causas. Fíjense que aquí están desarrollando el árbol de problemas. Solo que no escriben, verá, aquí desarrollo el árbol de problemas. No, lo van desarrollando en forma descriptiva. Y acá ya se van, miren, el informe armas de fuego y violencia. O sea, aquí se van a otras de las causas del bajo rendimiento académico que tienen que ver ya con la parte meramente social. Y ahí están explicando. Luego se van a los antecedentes del problema. Luego se van a los antecedentes del problema. Están citando, por ejemplo, una tesis de 2012. Y aquí dice, una tesis de tres jóvenes, bla, bla, bla. ¿Qué encontraron ellos? Que lo que afecta el rendimiento académico es la personalidad, el método de enseñanza, la inteligencia, los hábitos de estudio, la atención, la memoria, el autoconcepto, la familia y las metas. Miren, esto es antecedentes. Entonces, ellos recurrieron a unas investigaciones previas y nos dicen, en esa tesis, en esa investigación se encontró esto. ¿Puede ser que concuerde con lo que nosotros vamos a encontrar o no? Y ahí van, miren. Esta tesis ya está casi, este anteproyecto está, yo tengo que hacerle todavía unos arreglitos, les dije yo a los muchachos, pero son mínimos. Ellos han trabajado bastante bien. Y ahí están los nombres de ellos. Y luego está por acá la justificación. Este primer párrafo es súper importante. ¿Qué están diciendo ellos acá? El Ministerio de Educación reconoció que los profesores desde la primaria hasta la universidad tienen muchas deficiencias académicas. Miren, miren cómo inician este párrafo. O cualquiera que lo lee dice, puchi, que estamos en problema. Y dicen ellos que hace más de 20 años no se ha reformulado la formación de docentes. Y citan, está acá la cita. Ahora, el que lo lee puede estar o no de acuerdo. Eso no es ningún problema. Ellos están citando a un autor y dicen, bueno, yo también estoy, concuerdo con lo que este autor dice. Otro jurado, otra persona que lo lee puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo. Y está bien, está en su derecho. Pero lo que nosotros hacemos acá simplemente es citar. Si no les gusta, vayan a buscar a Hernández G. 2016. Ya vamos a ver quién es. Y así, ¿verdad? Les se los digo porque a veces lo que uno dice puede ser chocante para alguien. Por ejemplo, si alguien es profesor, quizás no le va a gustar lo que ahí dice. Luego tenemos las delimitaciones temporal, espacial. Aquí hay un mapa que no sé por qué no se mira ahorita. Quizás lo quitaron los muchachos y ya no está. Bueno, pero aquí dice fuente Google Maps y ya no lo pusieron. Aquí se pone un mapa de los centros escolares. Y luego se escriben las unidades de análisis que son los docentes. Ah, bueno, por lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, pues solo vamos a hacer esta investigación con docentes. y vean la importancia del manejo de las tecnologías de la información. Lo que nosotros vamos a hacer, yo asesoro a este grupo, lo que vamos a hacer es que sea necesario y vean la importancia del manejo de las tecnologías de la información. Gracias. 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 No. ¿Cómo le hacemos? O nos esperamos a que pase todo esto o resolvamos. Entonces tuvimos que reformular muestras y buscar la estrategia de tipo así virtual para poder, este, tener acceso a los profesores. Así que hay que aprender en él y eso para nosotros ha significado salir de a zona de confort en la que estábamos. Vaya, la otra parte ésta porque ya casi bei a ser las seis. y yo sé que algunos niños tienen clase, ¿verdad? Pero yo estoy corriendo. La otra partecita que quería ver este día con ustedes, y en la otra, vaya, este día les voy a enseñar cómo hacer una presentación de PowerPoint. No les voy a dejar tarea ni nada. A mí no me gusta utilizar la evaluación ni las tareitis como forma de, ¿de qué les puedo decir? ¿De que me presten atención o de castigo? No, no me parece porque, de hecho, es lo que enseñamos, a no usar la evaluación de esa manera. Ustedes solo presten atención. Los que ya saben cómo utilizar PowerPoint, tomen alguna idea que les pueda servir, y si no, pues a prestar atención. Y en la otra clase vamos a ver cómo hacer presentaciones públicas o cómo utilizar el PowerPoint, o digamos que si se fue la energía eléctrica y usted está en plena defensa de tesis, usted no se va a quedar callado. Y eso, cuando estamos en seminario, lo discutimos y yo siempre le digo, usted tiene que tener plan B. Ese día usted tiene que llevar impresas, las diapositivas, una para cada jurado, la de ustedes, y no se puede uno detener. Entonces, siempre hay que andar buxos, no hay que depender tanto del proyector de cañón. Vaya, lo que vamos a ver ahorita es cómo utilizar una presentación de PowerPoint. ¿Qué me están preguntando del parcial? En lo que carga la ventana, ¿qué pasó con el parcial? No lo he calificado, no sé si eso me quieren preguntar. No lo he calificado porque estoy un poquito atareada con los niños de seminario, pero la otra semana tiene que estar listo. Y también les estaba diciendo de que yo tengo alguna duda, de alguna nota que ustedes no tienen, que yo les voy a preguntar. Pero ya lo vamos a hacer. La próxima semana tiene que estar listo. De hecho, tengo plazo hasta la otra semana. Es que con esto del teletrabajo, vieran que yuca, no descansamos. Solo ustedes me dan descanso, pero los niños de primero y los de seminario, y es entendible, pues. No es que me queje. Ah, que tienen un parcial, santo Dios bendito. Vaya, yo voy rápido. Pueden ver la presentación. Digo, estamos en PowerPoint. Ah, les quiero decir. La universidad, mediante su correo de Outlook, o como se diga, tiene la posibilidad de que ustedes descarguen PowerPoint. Entonces, por favor, descarguenos porque es gratis. Yo, de hecho, en mis dispositivos, utilizo eso que la universidad, ese recurso que la universidad nos lo da. Entonces, porque la universidad tiene contrato con Microsoft. Descárguenlo. Y si tienen alguna duda para descargarlo, hablen a la universidad. Allí está en la página de Facebook todos los números de contacto, y ustedes pueden tener, pueden llamar a los ingenieros, a la gente encargada de la UTI, que es la unidad de tecnología, informática, o algo así. Entonces, pueden llamar y pueden preguntar. Ahora, si usted tiene un Office de un año anterior a este que yo estoy usando, ¿cómo lo puedo saber? Es porque el Office este, quiero decir, sí, el Office, y este PowerPoint tiene una pestañita acá que dice Ideas de Diseño. Si no lo tiene, es que ya está atrasado. Vaya, porque este viene con las nuevas versiones. Fíjense bien, y este Office también tiene un plugin que se llama Office Mix, que nos permite, por ejemplo, grabar acá. O sea, yo puedo poner la diapositiva, aparece aquí abajito mi carita, y yo voy hablando, y yo voy explicando, y luego eso se puede exportar como MP4, y ya lo puedo compartir así como video. Entonces, si no tienen ese PowerPoint, entonces descarguenlo de la página de la uso. Pero sí, está ahí en su correo. Cuando ustedes entran a su cuenta de correo, que yo sé que muchos no la usan solo para entrar al sinapsis quizás, pero no, tienen que entrar al correo y ahí les va a dar todas las opciones. Ahora, ¿qué permite esto? Por ejemplo, si yo escribo acá el método científico, automáticamente lo que hace este Office, vamos acá, es darme ideas de diseño. Miren lo que está pasando al lado derecho. Me da ideas de diseño, miren. O sea, hello, me evito como 800 mil años de estar pensando, ¿qué voy a hacer? Ahí está. Claro, yo le puedo poner otro tipo de imágenes, aquí solo estamos haciendo una muestra. Esto es lo que nos da el, por defecto, miren. Vamos a poner otra diapositiva. Para los que veían mis presentaciones y tal vez decían, ay, qué chivas, pues no me las he inventado yo, ya estaban ahí. Entonces, digamos que en esta, ponemos acá, objetivo de la investigación. Y lo que yo les recomiendo es que acá en donde dice insertar, fíjense bien, insertar, se van a ir acá a imágenes, imágenes en donde dice imágenes en línea. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, me voy a imágenes en línea. Todas las imágenes que salen acá están, son las que se pueden utilizar para ponerlas en grande, para poder hacer cualquier tipo de, bueno, de diseño dentro de la diapositiva. A veces cuando ustedes ponen imágenes de Google, no tienen el cuidado de ponerlas las que son lo suficientemente grandes y que reúnen las condiciones para hacerle cualquier cambio. Si yo aquí, voy a poner la palabra, para objetivos. Ya casi termino, no se preocupen, ya se van a ir para el parcial. Ay, no, que es tres niños, eso de los parciales. Yo por eso les dejo en equipo, porque no estén estresados. Bueno, aquí se pueden poner dos o tres imágenes, las que usted quiera. Vamos a poner aquí dos imágenes. Lo ponemos. Va, ya se descargaron. Ahora miren a la derecha lo que está haciendo. Ya generó ideas para diseñarlo. es el famoso diseñador. y digamos aquí conocer. Y ahí está. Es el diseñador de PowerPoint. ese es el comercial que les hago, de que busquen allí en el correo y que puedan descargar. Ahí está todo el office y también está esa cuestión para hacer llamadas y otras cuestiones que se pueden utilizar. Vamos a dejar de compartir. Bueno, el que más utilizamos es PowerPoint y Word. Miren qué chivo queda esto. Bien chivísimo. Vamos a dejar de compartir. No, quizás no dejo de compartir, porque así fue que antes ya no pude. Me tuve que salir de la llamada. Vaya, entonces, les voy a subir el documento. Lo guardan. Oye, yo no me gusta hacer evaluaciones solo porque me prestan atención. No es necesario. Vaya, entonces, guarden lo que lo van a necesitar en un momento determinado. Este, traten de descargar el PowerPoint para que puedan hacer mejor sus presentaciones y todo eso. Y ahí estamos. ¿Alguna pregunta, niños? No. Yo tengo una pregunta. Dígame. Ese PowerPoint es diferente, ¿verdad? Me imagino al que nosotros tenemos en la computadora. Microsoft PowerPoint. Para hacer diapositivas. El que ya trae la computadora. Es otro ese. ¿El que trae la computadora? ¿PowerPoint? Fíjate de que... No, es que este lo puedes usar tanto en tu teléfono como en tu computadora. La cuenta esta que te permite que puedas descargarlo hasta en cuatro dispositivos. Pero tenés que meterte al Outlook, o sea, al correo, y ahí al lado derecho, en la pantalla, este, dice ahí descargar Office. Eso es lo que tenés que hacer. Y luego, ahí mismo te dice que si lo querés descargar a tus dispositivos. Y si ya lo tenés en tu teléfono previamente, entonces lo que haces nada más es ponerlo con tu cuenta educativa. O sea, con la cuenta de la universidad. Háganlo porque yo no sé si ustedes en su computadora tienen la última versión. lo que les permite esto es que está haciendo las actualizaciones. La universidad tiene, ha pagado para eso, pues entonces si ha pagado, o sea, no. A mí me llegan las últimas actualizaciones y toda la cuestión. Vaya, gracias. Vaya, está bien. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Pero ustedes están bien? ¿Están bien todos ustedes, niños? ¿No se han desesperado todavía de estar encerrados? ¿Los aguantan en sus casas? Ay, ya están aburridos. ¿Para, para? ¿Ya no los aguantan a ustedes en sus casas? No, más que mucho trabajo nos tienen acá de esclavos ya. Ay, pobrecito. Este, una consulta, fuera de esta clase. Sí. Con lo del reporte del COVID-19, ¿seguimos trabajando todavía normal, como habíamos platicado la otra vez? Sí, por favor, y vayan haciéndolo así por día, y es sencillo, lo escriban este día, este, que, llevaron a, que empezaron una nueva, esto de las pandillas, en los centros penales. Ah, bueno, y, incluso, que se ha dado dentro de esta coyuntura, o sea, no es, yo no necesito que me hagan una gran, gran, este, testamento, si tiene que ser sencillo, pero la idea es que lo hagan por día. Este, también podemos agregar, eventos que se dan dentro de la comunidad en la que vivimos, porque de pronto, acá ya no nos dejan ni salir ni a la, ni a la tienda, pues. Sí, por supuesto. Ok. Y la doctrina es que ella no aguanta a la, a los, a los de su casa, o sea, ya leí, creo. Ay, sí, yo también los extraño, vieron que, que, se siente como que está hablando uno con una pared, pero, ya, más o menos se va uno acostumbrando, pero, yo no se lo dije, pero la primera clase fue horrible, para mí, horrible. O sea, yo sentía que estaba hablando con una pared, es bien feo, pero, hay, hay que, hay que hacer el intento. También, voy a dejar de grabar y les voy a decir algo, este, por ejemplo, en la cuestión de los, eh, cosas de pagos y todo eso, si ustedes tienen alguna dificultad, eh,